¡Buenos a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al último capítulo seguramente de Ratchet & Clank Estamos en el Gran Reloj Sector 5 Y tenemos que dirigirnos a detener a Zimuth que parece ser que se ha ido un poco a la pizza y quiere Entrar a la cámara de Orbus para cambiar el pasado Y que los Lombax no hayan desaparecido Así que bueno chicos, nos toca un combate de proporciones épicas En el capítulo de ayer derrotamos a Nefarius Y hoy parece que nos toca derrotar a nuestro amigo Así que vamos a ver si podemos chicos, vamos a ver si nos atrevemos Él es un demonio Lombax terrorífico y tú estás armado con una maceta ¿Acaso es mucho pedir? Que el gran y poderoso Zoni tenga que forzar sus preciadas reglas para arreglar el pasado Hay que cerrar, hay que cerrar Cerremos, cerremos Hay que cerrar, corre el clan, corre, cierra, cierra, cierra 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 como puedas Cierra Pero va a volver ¿O no? El reloj como el mismísimo tiempo Es un ton con el que no hay que enredar ¿Te estás bromeando? ¿Crees que dejaría a mi mejor colega aquí solo? Tu padre hizo grandes esfuerzos para proteger esta sala de quienes pudieran abusar de ella No me arriesgaría más de seis minutos ¿Seis minutos? Ah, no retroceder más de seis minutos Claro, eso no afecta a nada Lo que le dijo Sigmund Oh, 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 oh Grande, Blanc Grande El poder de controlar el tiempo Ole Yo me gusta tu cara Pues ya empezamos, tío ¿Cómo empezamos? Nada Empezamos igual, eh Mira que empezamos igual Con el pesado este disparándonos Tranquilo, se está controlado Es un briquita ¿Cómo que no? Ahora te vas a caer ¿Qué te crees? ¿Vas a poder conmigo? Acabo de matar a Nefarius ¿Tú qué te crees? ¿Qué vas a poder conmigo? Si estás ya mayor, hombre Te vas a enterar Ahí Pues ya, chicos Nos disponemos a llegar al último Al final, chicos En fin Me gustaría que este capítulo Triunfara Así que darle a like, por favor Venga, un me gusta, eh A tope Tira, sureste Toma Suéltame, maldito pedazo de... No, sismo No No ¿Qué haces? ¿Qué haces? De la idiota Te vas a cagar Baila un poco, hombre Ahora sí me gusta Baila Ahí, ahí Hace el mungo ¿Tú qué haces con eso? Que te vas a hacer daño Buah Mierda, leo Demasiado Sí, a luchar Y no me has dado todavía Peleas más lento que Nefarin, tío Estoy a tu lado, pero Matándote ¿Qué crees, tonto? Tío, no corras tanto De entre ellos Debería haberlos protegido No quedan dimensionadores Es nuestra última oportunidad Claro, tonto que aquí no es lindo No me gusta esto ¿Has oído? ¿Has oído? En unos instantes Seremos capaces de evitar La mayor injusticia provocada En la historia de los Lombards No puedo dejarte hacer esto No tienes elección Bueno, tú sabrás Bueno, tú sabrás Bueno, tú sabrás Están estimados Están estimados un 43% Tienen un suyo, es un guapo Yo también quiero hacer eso Tiene suerte El padre no es terrible El electrifico de vez en cuando Está bloqueado, eh Te noto bloqueado Está flipando, eh Tienes toda la razón Y si quieres detenerme No te queda otra Que enmasarme Pues lo estoy haciendo Pero dame tiempo, joder Si es que eres muy pesado Te quitan menos vida De un tipo, tío Eres enemigo más fácil, tío El padre me ha costado más Al menos me ha matado ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No tienes vida Quieres morirte ya pesado Ala, ahí Con la primera arma Hemos empezado Y hemos acabado Ala Adiós Azimut, tío Si es que no te enseñas, tío ¿Qué estás haciendo? Venga No funciona ¿Por qué no funciona? Porque no es una máquina del tiempo, Alistair El reloj no es para alterar el tiempo Solo para mantenerlo 30 segundos para fallo total del sistema Le ha costado el temor Lo siento Lo siento mucho Ahora, ¿no? No Déjame ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuídate mucho, Ratchet Eso, utiliza tu llave esa para algo útil ¡Pum! ¡Explosión! Justo, ¿dónde ha ido? Demasiado potente Demasiado potente Ha sido muy valiente Deberías estar orgulloso Joder Bueno, valiente Pero un poco idiota Esto hay que decirlo Estás condenado él solo Eso, Zony Reparad Muy bien, muy bien Bueno Parece que solo queda una cosa Por arreglar No hay que decirlo Bueno, chula Guardián del tiempo restaurado Mejor os dejo a solas Al centro Cuídate mucho, colega El reloj El reloj Como el mismísimo tiempo Es un tono No puedo quedarme Lo siento, pero Al descubrir a mi familia Me he dado cuenta De que no puedo dejar a Ratchet Hasta que él encuentre a la suya Espero Que lo entiendas Te vas Nivel de energía normal Estabilizadores armónicos Estables Porque estoy tranquilo Quizá Estás preparado Para un ascenso Vale De mantenimiento Gracias, señor Cuídate, Sigmund Que crack es Sigmund Que crack Es pesado Pero que crack Sigmund El se divierte El tiempo es un tono Con el que no hay que enredar Se lo pasa bien Pero como cualquier madre Mi único deseo Es que mi hijo Se sienta realizado En la vida Eres un ser inteligente Y también lógico Clank Pero que suena la inteligencia Y la lógica Para que nos servirán Sin honor Y lealtad Me enorgullece De ver que has adquirido Estos valores Ole Si El reloj Es demasiado pequeño Para tus planes Que el cosmos Ilumine tu camino Hacia el futuro Que tú mismo Hayas diseñado Y recuerda Que el universo Tiene un increíble Sentido del humor El truco es Aprender a encajar Las bromas Creo Sinceramente Que tras Otros tantos capítulos No sé si casi 20 Se merece un aplauso Esta gran saga Tras La trilogía De Ratchet & Clank 1, 2 y 3 Tras el Ratchet Armados a sus dientes En busca del tesoro Y atrapados en el tiempo 6 juegos de Ratchet En mi canal Ha sido Un gran walkthrough Un largo walkthrough Que La verdad que me lo he pasado De puta madre Haciendo los vídeos Con vuestros comentarios Con vuestros likes No sé si alguien Habrá aguantado Desde el Ratchet 1 Si alguien se habrá incorporado En otro Ratchet Pero Muchísimas gracias A todos chicos Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo walkthrough Espero que me dejéis Un par de días Para descansar Porque la verdad Que ha sido duro Grabar tanto Siento que no haya tenido Que ser en streaming Pero no he podido Porque Ya sabéis Si hubierais querido Que sea en streaming Como mucho A la semana Os hubiera traído 4 capítulos De esta manera Os he podido Traer 7 Y yo creo que Mucho mejor Así que Muchísimas gracias ¿Muevo yo esto? Que guapo Que guapo Mueva Maldita sea Tiene razón Rápido Dale a rebobinar Ya Valkiria Y bueno Que muchísimas gracias Chicos Que Estoy muy agradecido De haber visto Los capítulos Y el walkthrough Hasta el final Y nada Que nos vemos pronto Lo que os he dicho Que cuidaros mucho Y bueno Que esto no es un adiós Que esto es un adiós De este walkthrough Y nada Tenéis las listas De reproducción En el canal De todos los Ratchet & Clans Pásaros a ver Los que queráis Y nada Los suyos Ver los cazos finales Al menos Que son los más interesantes Y nada A ver si esto acaba Y bueno Chicos Tan crón y cefil Hablando en el fondo Y nada Buenos créditos Bonitos Como siempre Modo desafío Siempre El modo desafío Grande Ese gran modo De juego De los Ratchet & Clank Que te lo puedes pasar Luego el modo desafío Pepper Fairbanks En fin Nada Que ya está Chicos Que me despido aquí Voy a cortar Un fuerte abrazo A todos Nos vemos pronto Y hasta la próxima Chao Los expertos siguen Teorizando Sobre las posibles Causas del problema Pero han reducido El nivel de alarma Del rojo ocaso Al azul Celeste Gracias Kip En otro orden De cosas Anoche explotó Una estación espacial Gigante Supuesto escondite Del doctor Nefarious Los Bulat Se encargarán De las labores De rescate Las autoridades galácticas Aún no han recuperado Los restos Del doctor Nefarious Ni de su compañero Lorenz La iniciativa de defensa De Polaris Será movilizada Un bonito final Hola Hay un famoso Que necesita ayuda Dime bola de nieve El pequeño Jimmy Ha caído en pozo Tiene sed de sangre Anda Buen final Chao Desgracia de rata Espacial ¿Qué? Esto no ha acabado Porque la verdad Más olvidante Aún no se ha agregado Mi querido Lompax Soy El contable De tu padre ¿Lo conseguí? ¿Conseguí a Nona Harta? Déjalo reposar un poco Después Ven a buscarme Al sector Corbus Y terminaremos Lo que empezamos Tonto Otra batalla Si ya hemos sabido Lo que queríamos Que nada Que me despido ya Que esto no se acaba nunca Hombre Madre mía Que pesado Anda ya Modo desafío Y anda Hasta la próxima Que os vaya bien Chao Outra batalla Gracias.